Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a discutir a ver quién es más malo El niño o la niña, sean ustedes bienvenidos En el último video que hablamos sobre el fenómeno del niño y de la niña Surgió una inquietud sobre cuál de los dos fenómenos era más malo Y preferimos no responder esa pregunta directamente allí en el área de comentarios Sino hacer un video especial explicando esa situación Pudiéramos mencionar inundaciones en Bolivia, inundaciones en la India Sequías extremas en California que se queman los bosques y se queman las casas que están en medio de los bosques Sequías y incendios gigantescos allá en Australia Pudiéramos mencionar la muerte del ganado por falta de agua, por falta de pastizales Eso ocurrió por ejemplo en Venezuela en el año 2010, me recuerdo claramente de eso Pudiéramos hablar de olas de frío que congelan y que se mueren la gente por olas de calor en Francia Principalmente las personas más mayores En realidad hay muchísimos fenómenos climáticos que de una u otra manera están asociados al fenómeno del niño Y al fenómeno de la niña En ese video anterior nosotros explicábamos cómo se originaba el fenómeno del niño Y hacíamos una breve explicación usando como ejemplo a Venezuela y Colombia por un lado Y Ecuador y Perú por otro sobre cómo afectaba el clima en un sitio y cómo afectaba el clima en otro sitio Cómo mientras en Ecuador y Perú cuando hay fenómeno del niño es húmedo Y cuando hay fenómeno del niño en Venezuela y Colombia es seco O viceversa, el año 2023, el 2022, pero el año pasado fue un año del fenómeno de la niña Ahora estamos en un periodo de transición y ya dicen que se están detectando las primeras aguas cálidas Asociadas al fenómeno del niño allá en el Perú Pero oficialmente todavía estamos en un periodo de transición Ahora, ¿cuál de los dos fenómenos es peor? Pues la respuesta simple y corta es que ninguno de los dos Porque en realidad va a depender de la intensidad con que ocurra el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña Porque es tan grave que ocurran lluvias, inundaciones o como ocurrieron el año pasado aquí en Venezuela Donde hubieron muchas poblaciones que quedaron bajo las aguas Y murió mucha gente por esa causa, por esas lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de la niña Como en el año 2010 que se moría el ganado por falta de agua Y que se secó la represa del Guri, que era la principal represa hidroeléctrica de Venezuela Y estábamos prácticamente sin electricidad ya que todas nuestras fuentes energéticas dependen de la electricidad Igual sucede por ejemplo en el Brasil Que en Brasil también ellos dependen fuertemente de la energía hidroeléctrica Y a raíz de uno de estos fenómenos, en este caso no me acuerdo exactamente cuál Ese embalse se quedó sin agua y se quedaron sin electricidad Entonces en el Perú este año se han reportado unas lluvias muy intensas Que han producido inundaciones y han creado problemas importantes Se menciona que la cosecha de mango está en peligro Porque no existen las temperaturas frías necesarias para que ocurra la inducción floral necesaria Entonces fíjense cómo un fenómeno puede ser extremadamente grave en un sentido o en otro Dependiendo que sea el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña La intensidad del fenómeno del niño o de la niña va a depender también del grado de temperaturas Que adquiera el océano pacífico tal cual como explicamos antes Porque puede estar que las temperaturas en el océano pacífico estén ligeramente altas Pero también puede pasar que las temperaturas no suban muchísimo Y entonces el fenómeno del niño va a ser un niño intenso Y al ser un niño intenso va a causar mayor cantidad de problemas Entonces como ustedes podrán ver No es una respuesta de que si el fenómeno del niño es peor que el fenómeno de la niña O viceversa Va a depender de la intensidad del fenómeno Por ejemplo, esta otra cosa que también es importante les puedo poner como ejemplo Si nosotros cultivamos tomate aquí en Venezuela Donde el fenómeno del niño se caracteriza por ser seco Si nosotros disponemos de riego Y hay agua suficiente en el subsuelo para atender el cultivo Nosotros vamos a tener una cosecha extraordinaria Porque no vamos a tener las lluvias que afectan el desarrollo de la planta de tomate Ahora, si nosotros estamos en un fenómeno de la niña Y estamos sembrando tomate Entonces allí se nos va a presentar el problema De que va a llover mucho Y que se va a desarrollar mucho la alternaria La fitóstora, el neolucinodes elegantalis Y se van a perder las cosechas Y no vamos a lograr el objetivo que nos estamos planteando Entonces en este caso El fenómeno de la niña fue peor que el fenómeno del niño Ahora, si nosotros criamos vacas Y necesitamos pasto Y no nos llueve lo suficiente El pasto se nos puede secar Y los animales se nos pueden morir Por falta de comida Entonces en este caso, en el caso de Venezuela La niña fue mejor que el fenómeno del niño Otro ejemplo, también lo pudiéramos mencionar con ovejas Que las ovejas sufren de unos parásitos asociados a mucha lluvia Unos nemátodos Aemoncus se llama el nemátodo Entonces cuando hay mucha humedad Y el animal se come las hojas húmedas El animal tiende a enfermar y morir Y el año pasado, por ejemplo Registramos una mortanda alta de ovejas Asociada a las excesivas precipitaciones que estaban ocurriendo Entonces en este caso El fenómeno de la niña fue peor que el fenómeno del niño No es una respuesta directa O sea, depende del cultivo que estemos haciendo Por ejemplo, allá en el Perú Ahorita están hablando del tema de la inducción floral del mango Y entonces la inducción floral del mango También se afecta por el grado de temperatura Ya no de las precipitaciones Y el hecho de que estemos en niño o niña Va a afectar de una manera u otra Y van a haber mejores o peores cosechas Dependiendo si estamos en fenómeno del niño O fenómeno de la niña Lo interesante es que estudiemos Cómo nos impactan los fenómenos Y cómo se caracterizan en nuestras regiones Para que tomemos previsiones con anticipación Con nuestros cultivos Para saber a qué atenernos En caso de que se anuncie que va a haber un niño o una niña Ya por ejemplo, ahorita en el 2023 Se sigue hablando de que existen altas probabilidades De que ocurran o cada vez mayores probabilidades De que ocurra un fenómeno del niño Entonces tenemos que prepararnos Para el evento de que ocurra un fenómeno del niño Entonces, si estuviéramos niña Deberíamos prepararnos para el caso De que se presentara un fenómeno de la niña Entonces, sin más que decir Así concluye otro video más Del canal de agrotecnologiatropical.com En esta oportunidad Tratando de explicar Quién es peor El fenómeno del niño O el fenómeno de la niña Llegando a la conclusión Que depende de la intensidad con que se presenten Y del cultivo O el animal que estemos criando Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal Y a suscribirnos al mismo Así como darle a la campanita Para ser informados Cada vez que subamos un nuevo video para ustedes Muchas gracias